bueno como estamos aquí estamos en sevilla vamos a hacer una ru mini rutita con el helicóptero mini 500 una obra de arte es cierto que es de pago hay que decirlo pero la verdad merece mucho la pena tiene este efecto bien bueno pues aquí vamos a hacer una mini rutita por lo mejor de las sevillas según microsoft porque van a ver que no se han trabajado mucho esta pedazo de city histórica española una de las mejores ciudades españolas porque pues aquí vamos a ver la torre sevilla vamos a ver la catedral con la super giralda vamos a ver la torre del oro y vamos a acabar en el puente de triana con todas sus todos sus rounds todos sus alrededores si es cierto que es decir que me ha olvidado el parque maria luisa pero tampoco microsoft microsoft de la ha hecho muy bien lo que es el parque maria luisa es lo que hay es lo que hay a sobo y microsoft bueno por cierto menos para que ya puedo jugarlo de nuevo he tenido una odisea para conseguir volver a microsoft porque son el sitio ellos cuando quieren o sea cuando quieren no el juego si falla falla y te las ves tú solo y esa gran multinacional que es microsoft no te va a responder así que ya contaré cómo lo suficiente bueno pues chicos disfrutar por cierto la sube herrera sube resuna dicen los británicos un game changer que cambia toda tu experiencia la verdad que sí no es lo mismo desde dentro y ver las cosas desde dentro girar tu cabecita mirar para donde te la gana que estar con un botoncito con la y mirar para el mismo así que si pueden pruébelo la verdad que es una gozada total eso sí los gráficos un poco chungis pero no es culpa de las vr ni de tales culpa del cable que tengo que es una basura no es el cable opción ideal para esto espero que mejore un poco y también tendré que truquear un poco lo que son la calidad gráfica del juego porque está claro que no va a ir bien con o sea hay que bajar pues nada gente si pueden pruebelas sube no 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 ya se me cae el micro, chau 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 Gracias por ver el video.